No, y estoy harto de esta guerra. Ojalá Adolf Hitball se desviva para que podamos volver a casa. ¡Capital Lee! Tengo noticias de Berlín. Adolf Hitball se desvivió. También desde un millón de dólares. ¡Maldición! Espera, ¿entonces la guerra terminó? No, exactamente. ¡Nazis! No intentes nada raro, escoria nazi. ¡Oye, no muevas el brazo! ¡Te dije que no muevas el brazo! Yo soy el Mayor Gangol y necesito tu ayuda, americano. Pero qué mier... ¿Has oído hablar del castillo de Íther? ¿La fortaleza austriaca? Eso es lo que solía ser. Pero luego se convirtió en algo muy diferente. Un hotel. Y después de eso, un castillo prisionazen. Eso fue un relámpago. No importa. Continúa. El castillo Íther se convirtió en una prisión para prisioneros de alto rango. Primeros ministros franceses, generales franceses y... Un tenista francés. ¿Crees que te ayudaremos a proteger tu prisión nazi? Escoria alemana. No todos los alemanes son nazis. Mis soldados y yo abandonamos la causa. Y estamos tratando de ayudar con todo lo que podemos. Mi opinión se mantiene. ¿Por qué protegeríamos un castillo prisión nazi? Después de que Adolf Hidball les tirara a la pata, los nazis restantes en el castillo huyeron, dejando atrás a todos los prisioneros. Los presos lograron armarse, pero no tienen a dónde ir. Para empeorar las cosas, hay una división de soldados en las fuerzas nazis que se dirigen directamente al castillo para recuperarlo. Y, ya sabes, matar a todos. ¿Quieres que... hagamos equipo contigo? ¿Contra unos nazis en un castillo de la Segunda Guerra Mundial? Sí. ¡Eso suena genial! ¡Hijo de p***! ¡Lo vemos! ¡Escuchen, soldados! Adolf Hidballa puede estar muerto, pero su espíritu aún vive. O algo así, porque... No lo sé. El punto es... ¡Vamos a patear traseros, nazis! ¡Señor! ¡Señor! ¿Estás seguro de que podemos confiar en ellos? Podría ser una emboscada. Parecen confiables, pero... Sí, tienes razón. Espera lo inesperado. Entendido, capitán. ¡Qué mal! ¡Estamos tan muertos! Oye, no pierdas la esperanza, Bogotra. Lo siento mucho, Primer Ministro, pero literalmente no hay forma de que salgamos de esto con vida. ¡Hola! ¿Necesitan reversos? ¿Soy solo yo? O el equipo más improbable de todo el siglo está fuera del castillo en este preciso momento. ¡Abran las puertas! ¡Necesitamos cubrir todos los flancos! Así que todos escojan un arma y cúbranse en la barricada. Colocaré nuestro tanque en la entrada. Una pregunta. ¿Hay algún respaldo en camino? Hablé con el Mayor Kramers. Dijeron que el castillo está fuera de su jurisdicción, pero... se los arreglará. Sé que lo hará. Entonces, ¿todo lo que tenemos son unos pocos soldados y un tanque? Sí. Estamos tan muertos. ¿Qué demonios? ¡Están aquí! ¡Los nazis están aquí! Y así comienza. ¡Vamos, vamos, vamos! Espera, ¿estás usando una caqueta de tenis? ¡Oh, cállate! Este es mi terreno. Juego, set, match, mon ami. La hora cerró un buen momento para que llegaran esos refuerzos, ¿no crees? Están en camino, se paciente. Dijiste que estaba fuera de la jurisdicción del Mayor Kramers. Tal vez no haya ayuda en camino. ¿Y a quién le importa? ¿Sabes la diferencia entre un asedio medieval y este? En aquel entonces, no tenían un maldito tanque Sherman protegiendo las puertas. Así que mientras ellos... ¡Cuidado! ¿Eso fue una puta arma antitanques? ¿Ahora qué? ¡El tanque cayó! ¡La puerta está expuesta! Como dijiste, ¿a quién le importa? ¡Protejamos este maldito lugar hasta el final! ¡Hurra! ¡Llamas de gloria a mis hermanos! ¡Fueganse, hijo de p***! ¡Fueganse! 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 ¡Gangl! ¡Heroico ex-nazi, hijo de un águila! ¡No te atrevas a morir! Siempre debe esperar lo inesperado, Capitán Lee. ¡Gangl tenía razón! ¡Necesitamos esos refuerzos ahora! ¡Tú! ¡Eres el chico del tenis, ¿verdad? ¿Cómo lo adivinaste? Escucha. ¡Necesito que vayas al bosque! ¡Encuentres los refuerzos! ¡Les proporciones información sobre la situación y los guías hasta aquí! ¿Puedes hacerlo? ¡Nací para este instante! ¿Cómo diablos hiciste eso? Oye, soy bueno en los deportes. Tú eres bueno matando gente. No cuestionemos cómo hacemos las cosas. Manténganse con vida. Lo haremos. ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Tú! ¡Puedes hacerlo! ¡Eres 100 por otra, maldita sea! ¡Estoy sin munición! ¡Reynard! No tenemos munición, Capitán. ¿Ahora qué? No. La guerra no podía terminar sin una explosión, ¿eh? No es una espada. Pero servirá. ¡Hagámoslo! ¡Bonjour, Capitán Lee! ¡Encontré a Kramers! ¡Lo encontré, maldición! ¡Oh, increíble! Capitán Lee, su heroísmo en esta batalla se va a recordar en los libros de historia. Gracias, Mayor Kramers, por desafiar sus órdenes y venir a rescatarnos. Bueno, valió la pena. Demonstramos a esos alemanes de qué están hechos los americanos. ¿Ah? ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que se está equivocando, Mayor. No todos los alemanes son nazis. Los alemanes hicieron posible esta victoria. No lo discuto, Capitán. Bueno, muchachos, vámonos a este castillo prisionazo. ¡Ah, ja, ja! Ok. ¿Qué mierda le está pasando al clima? ¡Necesitamos un arma! ¡La más grande! ¿Más grande? Espera, ¿por qué necesitamos el arma más grande? Oh, monami, menos mal que tenemos estas cagas fortalezas con aire acondicionado bien fresquín. ¡Destruiremos la línea Masinot francesa y sus tontos búnkeres de juguete! ¡Ahora a trabajar! ¡Por fin! ¡Mi gran arma es... Señor, nosotros no necesitamos el arma. Tomamos la línea Masinot. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Bélgica! Un país tan tonto. ¡Pero Saisa! ¡Ah, entonces dispararemos mi arma a los soviéticos! ¡Adelante! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Inzi! ¡Estamos perdiendo! ¡Ya vienen los soviéticos! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, mi amor! ¡Desmántenla! ¡No dejaré que los soviéticos la tengan! ¡Suerer Gustav! ¡Papá te va a extrañar!